Música Bienvenidos de vuelta al programa He venido esta noche a hablarles de Vargas Llosa, del gran Mario Vargas Llosa Y quiero contarles como Vargas Llosa con apenas 19 años Estudiante ya de la Universidad de San Marcos Comunista entonces, marxista Integrante del grupo de estudios comunistas Cahuide Llamado el camarada Alberto Como Vargas Llosa, estudiante en San Marcos Lector voraz Se enamora de su tía, la tía Julia Julia Urquidi No era en rigor su tía biológica, sanguínea Me explico Julia era la hermana de Olga Urquidi Olga Urquidi a su vez estaba casada con Lucho Llosa Lucho Llosa era hermano de Dora Llosa, la mamá de Mario Es decir que el tío Lucho era su tío materno, el hermano de su mamá Que estaba casado con la tía Olga, boliviana también Y llega a Lima, a la casa del tío Lucho y de la tía Olga, la hermana de la tía Olga La tía Julia, Julia Urquidi Quien cuando los Vargas Llosa habían vivido en Cochabamba Había sido muy amiga de Dorita, de la mamá de Vargas Llosa Y por supuesto muy cercana a su hermana, Olguita La tía de Mario Era por lo tanto Julia la tía política de Vargas Llosa Hay que contar las cosas bien contadas Su tía sí, pero su tía política Bien Ella llega a Lima divorciada Le decían la rotita Porque había nacido en Chile Pero era boliviana En mayo del año 55 Vargas Llosa había cumplido ya 19 años Y no solo estudiaba en San Marcos Letras con interés Derecho Con profundo desinterés Con profunda apatía Pero tenía varios trabajos alimenticios Quizá el que más le gustaba Era asistente de un brillantísimo Profesor de historia Raúl Porras Barrenechea Quizá el maestro que más deslumbró a Vargas Llosa de San Marcos Que quiso ser rector de San Marcos Pero perdió Bien Llega la tía Julia a Miraflores, Lima Ella cuenta años después Que cuando ve a Marito crecido Lo había visto de niño en Cochabamba Siente una poderosa atracción a él No obstante que él tenía apenas 19 años Y no tenía novia o enamorada Como decimos los peruanos Formal Pero ya Mario desde los 14 años Era un hombre hecho y derecho Que había ejercitado su sexualidad Principalmente en los burdeles del Girón Huatica De manera que ya no era un crío No, no era un mocoso Era un hombrecito de 19 años Empiezan ella con 32 años Mario con 19 A salir juntos al cine Por supuesto los tíos Lucho y Olguita Olguita, la hermana de Julia Veían esto con simpatía Les parecía genial que el sobrino Mario Acompañara a la tía Julia al cine Iban al cine Y entonces en el cine Conversaban y en fin Compartían la pasión por las grandes historias Por los melodramas Margallosa ha sido siempre un sentimental Inflamado, incomprendido Y poco a poco Sin decirlo Clandestinamente Sin besarse tan siquiera Se van enamorando Ella le decía Marito Él El día que la besa Por primera vez Con intención Un día en que su tío Lucho Lucho y Osa Estaban cumpliendo 50 años Que van al Grill Bolívar En el centro de Lima Bailan Y él la besa en la mejilla Y le dice Te prohíbo que me digas Marito Ella deja de llamarlo Marito Más adelante Lo llamaría Varguitas Bueno Empiezan a caminar Por las calles Tomados de la mano Haciendo Empanaditas Dice Vargas Llosa En uno de sus libros Y se van enamorando Y entonces Resulta inevitable Que la familia Que está atenta Al progreso De esa curiosa Amistad Entre Marito Y la tía Julia Resulta inevitable Que la familia Recele Sospeche Y empiece a adivinar Las intenciones Amatorias De Mario La tía Julia Se resistía Le decía No puedo No debo Voy a quedar Como una corruptora De menores Esto no puede ocurrir Pero Mario Es terco Es terco Es obstinado Dice que ha heredado Eso La terca obstinación De su mamá Dorita Que paz descanse Y Mario Se empecina En seducirla ¿No? Y entonces Cuando la familia Descubre Que están en amores Pero unos amores Castos Apenas se tomaban De la mano Quizá Uno Que otro beso Furtivo En el cine Y no más Que eso No se habían acostado No habían hecho el amor Bueno La familia Escandalizada Le pide a Julia Irse De Lima Le pide A Julia Que se vaya De regreso A Bolivia Se lo pide Su hermana Olga Su cuñado Lucho En fin La familia En ese momento Vargas Llosa Firma su hombría Y le dice Cásate conmigo No te vayas A Bolivia Cásate conmigo A pesar de que Toda la familia Se opone La tía Julia Fascinada Por la aventura Me parece Le dice A Vargas Llosa Si tú me juras Que me vas a ser fiel Por lo menos Cinco años Que no te vas a enamorar De otra Bueno Ya Nos casamos Por lo menos Cinco años De fidelidad Le pide Porque ha ido A una bruja A una vidente Y ella le ha dicho Que después Más adelante Él Que va a ser Su esposo Como en efecto Fue Su esposo Se irá con una mocosita Y tendrá hijos Con ella Y ocurrió Con la prima Patricia Y a eso iremos luego Entonces Con la ayuda inestimable De un gran amigo De ambos Javier Silva Javier Silva Ruete Que fue ministro De economía En el Perú Huyen Mario Y la tía Julia En un taxi A Chincha Al sur de Lima Porque creen Que el alcalde De Chincha Los va a casar Contra la ley Puesto que Vargas Llosa Con 19 años Era menor de edad En aquel momento Tenías que cumplir 21 Para ser mayor De edad Y casarte Para casarte Siendo menor de edad Necesitaba esa autorización Notarial de sus padres Y era absolutamente Imposible Que el padre Violento Iracundo Abusivo Incendiario Que era Ernesto Vargas Le diera permiso A Mario Para casarse Con la tía Julia Entonces No era posible Legalmente El alcalde De Chincha Se intimida Se acobarda No los caza Luego siguen Buscando Alcaldes Entre los pueblitos Aledaños Encuentran a uno Que por fin En Grocio Prado Los caza En la víspera Hotel sudamericano De Chincha Hacen el amor Por primera vez En un hotelito Más o menos Desangelado Pasan la noche Vargas Llosa Ha contado Que hacen el amor Toda la noche Varias veces Con una pasión Irrefrenable Se amaban Bien Se casan Valientes ¿No? Y regresan a Lima A enfrentar a la familia La familia No solo eran los Llosa Que estaban escandalizados De que Marito Se hubiera casado Con la tía Julia 12 años mayor que él O 13 Pero también Sus padres Ernesto y Dorita Que habían regresado De Los Ángeles Ernesto denuncia Ante la policía A Julia Como corruptora De menores Pide que la arresten Que la detengan Una locura Anda mostrando Un revólvero Una pistola A medio mundo Diciendo que va a matar A balazos A cinco tiros A su hijo Mario Una locura La tía Julia Aterrada Parte a Chile La sube en un avión A Antofagasta Pero después regresa Cuando ya se han ido Los padres Ernesto y Dorita A Los Ángeles Y mal que mal Bueno La familia Los Yosa Que me parece Que eran juiciosos Y de buen corazón Y que adoraban a Mario Aceptan el matrimonio El hecho consumado ¿No? Y entonces Mario Y Julia Viven juntos A Julia Le habían dicho Que ella no podía Tener hijos Esto se lo habían dicho En Bolivia En su primer matrimonio Sin embargo Queda embarazada Es una gran felicidad Una felicidad Inesperada Pero estando en cinta Y otros oficios De hecho Cuando él se casa Con Julia Su querido tío Lucho Yosa Le dice Que esto no te impida Ser un escritor Y él le promete A Lucho Yosa Su tío Que era como un padre Para él Lo mismo que su abuelo Pedro Que será un escritor Contra viento y marea En algún momento Vargas Llosa Tiene siete empleos Además de ser estudiante Siete El más pintoresco De ellos Tenía que ir al cementerio A anotar las fichas De las lápidas De los muertos Para llevar un registro Ordenado Y luego era bibliotecario Y era escribidor Y era todo lo que tenía que ser Para ganarse la vida Y para mantener A su esposa Julia Pero Vargas Llosa Y Julia Soñaban con irse a París Vargas Llosa Soñaba con ser Un escritor Un escritor a tiempo completo En París Y entonces Vargas Llosa Gana Porque de vez en cuando Publicaba cuentos En el comercio En el suplemento dominical Del comercio Ahí estrena Sus primeras armas literarias Infrecuente Esporádicamente Le publicaban Un cuentito En el dominical Del comercio Vargas Llosa Presenta Uno de esos cuentos A un concurso literario Auspiciado Creo por la embajada francesa Y lo gana Y entonces Todos los gastos pagados Vargas Llosa Ya casado Con la tía Julia Viaja a París Solo Y lo hospedan En el Hotel Napoleón Un buen hotel Hotel de lujo Cerca del Arco del Triunfo Dos semanas pagadas Pero luego El tío Lucho Le ha dado mil dólares A Mario Con lo cual Él consigue pagar Dos semanas más Se queda un mes En el Hotel Napoleón En París Solo Muchos años después La tía Julia Ha contado En un librito Despechado Vengativo Titulado Lo que Vargas no dijo Que es su respuesta Rencorosa A la tía Julia Y el escribidor Que Vargas Llosa Le confesó Que la única vez Que le fue infiel En todos los años Que estuvieron juntos Que fueron ocho o nueve Desde el 55 Hasta el 64 Pasando por Madrid Y París Fue ese mes En el Hotel Napoleón Cerca del Arco del Triunfo Con una prostituta De lujo Vargas Llosa Regresa A Lima Pero ya está Absolutamente Embrujado Por Europa Y quiere volver A París Y ya no concibe No imagina Su vida en Lima ¿No? Cumpliendo Desempeñando Oficios menores Alimenticios Para pagar Las cuentas No Él quiere ser Un escritor En París Con la ayuda De su maestro Porras Barrenechea Gana una beca Para hacer el doctorado En Madrid La beca Javier Prado Y entonces Casado con Julia Se van ambos A quien él le decía Negrita Por cierto A Madrid Y son muy felices En Madrid Ella Julia Lo anima mucho A que escriba La novela Ambientada En el colegio militar En el Leóncio Prado ¿No? Esta era una novela Que ya Vargas Llosa Venía fabulando Durante un tiempo Y con la ayuda De Julia Vargas Llosa Empieza a escribirla Ella era una suerte De mecanógrafa Y pasaba en limpio Lo que él escribía Una y otra vez Un montón de versiones Pasan un tiempo En Madrid Son felices Muy felices Y luego terminan En París Y los primeros años En París Fueron también De gran felicidad Vargas Llosa Era profesor De español Después trabajaba En la France Press Después en radio Televisión francesa Leía las noticias En español En francés Vargas Llosa Por cierto Había aprendido Solito El francés Se matriculó En Lima En la Alianza Francesa Y luego leyendo A los autores franceses Soñaba con conocer A Sartre Le decían El Sartrecillo valiente Sus amigos Luis Loaiza Y Abelardo Quendo En Lima Soñaba con conocer A Camus Bueno Vargas Llosa Llega a comandar La lengua francesa Con absoluta erudición Como si hubiera nacido En París Y entonces Se instalan En París Y ahí ocurren Muchas cosas buenas Para Vargas Llosa No solo el amor Con Julia Que se quería Ni tanto Aunque Comienzan Las primeras crisis De celos De ella Ella era muy celosa Y Vargas Llosa Era guapo Era puesto Unos bigotes Un aire serio De intelectual Gana el premio Biblioteca breve Con A principios De los sesentas Con La ciudad Y los perros Una novela Que él había titulado Los impostores Pero le cambian El título Carlos Barral Lo ayuda La ciudad De los perros Y entonces Claro Las mujeres Bueno Se le acercaban ¿No? En el trabajo Y en las fiestas Pero Julia Doce años mayor Se ponía muy celosa Y le hacía crisis De celos Escenas De celos Más de una vez Se quiso matar Tomaba un frasco De somníferos Tenían que llevarla Al hospital A Vargas Llosa Tampoco le sobraba El dinero Entonces La relación Se fue Agriando Téngase en cuenta Que estaban Desde el año 55 Y ya estamos Hablando Más o menos Del año 62 Más o menos Así que habían pasado Unos buenos Siete años Ella le había Dicho Júrame Que me será fiel Cinco años Y Vargas Llosa Le fue fiel Cinco años Bueno Con una canita al aire En el hotel Napoleón de París Una prostituta Pero en general Fueron felices Más de cinco años Siete Ocho Y luego ocurre Una tragedia Una tragedia Inenarrable ¿No? Viviendo en París Mario y Julia No podían Tener hijos Llega Wanda Llosa Wandita Wandita Era la hija Mayor Del tío Lucho Llosa Y de la tía Olga Urquidi Wandita Era la hermana Mayor De la prima Patricia Que terminaría Que terminaría Siendo esposa De Vargas Llosa Y madre De sus tres hijos Y la hermana Mayor De Lucho Llosa El gran Talentoso Cineasta Peruana Wandita Wandita llega Jovencísima A París Y vive Con Mario Y con Julia Con sus tíos ¿No? Mario en rigor No era su tío Era su primo hermano ¿No? Ella era hija De Lucho Llosa Y Mario Era hijo De Dora Llosa Los hermanos Dora Y Lucho Llosa Eran primos hermanos Mario Le llevaba Unos ocho años Y a Patricia A la prima Patricia Diez años Bueno Wanda Consiguió un trabajo En la embajada De Perú Era una jovencita Llena de luz Y de alegría Tenía un novio Pensaban En casarse Y entonces Mario y Julia La llevan Al aeropuerto De Orlí Sube A un Air France De París A Lima Con escala Supongo Y el Air France Desaparece Wandita Pierde la vida Esa es una tragedia Que no se puede Siquiera Describir ¿No? Vargas Llosa Tiene que ir Al lugar Del accidente Tiene que Reconocer Los restos Los despojos De su prima Hermana Wandita Y Tiene que Llevar Esos restos A Lima Antes De ese Accidente Aéreo De la muerte De su prima Hermana Wanda Quizá Y a Mario No estaba Enamorado De Julia Quizá Y a Mario Quería Separarse De Julia Julia Era una Constante Fuente De Conflictos De celos De acrimonia Y luego La muerte De Wanda Me parece Que acabó Por romper El matrimonio Entre Mario Y Julia Y entonces Pero a eso Vamos después De la pausa Mario Que no Acababa De recuperarse Por la muerte De su prima Que piensa Incluso En quitarse La vida Que piensa Incluso En dejar De escribir Para siempre Que estaba Ferozmente Abatido Que no quería Ver a nadie En París Le dice A Julia Tú quédate En Lima No vengas Ya no te quiero Ver Nos vamos A destruir Ya no te amo Con los años Mario ¿Quién diría Vuelve a enamorarse Y de su prima Hermana Patricia La hermana De Wandita Que muere En el Air France Que cae En un lugar Llamado Pont a Pitre O Punto a Piedra O punto de Piedra Vamos a la pausa Y enseguida Les voy a contar Como Mario Y su prima Hermana Patricia Mario Vargas Yosa Y su prima Patricia Yosa Se enamoraron Y tuvieron Tres hijos Y fueron felices 50 años Antes Saludo Y agradezco La presencia De nuestro Queridísimo Auspiciador Heineken Perú Ha venido Desde tierras lejanas Esta gran cerveza Tiger Que es una cerveza Para los tigres Peruanos Para los tigres Peruanos Que ponen Garra Fiereza Espíritu Indomable Para vivir Tómense una Tiger De Heineken Perú Y no pierda Nunca la garra Queridos Compatriotas Ya regresamos Mira Hola ¡Gracias!